102.3 FM Pues yo creo que uno de los encantos del verano son precisamente esos cines que hay al aire libre, ¿verdad? Ese cine de verano. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Sevilla la Nueva porque ya la semana pasada comenzaron las primeras proyecciones, se hacen los jueves, y es en el campo de fútbol del polideportivo Héctor Valero, de Sevilla la Nueva. Vamos a hablar con la concejal de Cultura, con Ana Olivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, concejala. Hola, muy buenos días. Un placer hablar contigo. Bueno, yo lo he dicho, uno de los encantos que pueden ser en verano, a mí es que hoy me apasiona, es ir al cine al aire libre. Sí, además te transporta a tu infancia cuando eras pequeño, que ibas con tu familia. Sí, es como un ritual así que perdura en el tiempo. Está muy chulo, la verdad. Lo van a hacer durante los meses de julio y agosto, ¿verdad? Eso es. El cine de verano se va a realizar durante dos meses. El mes de julio, pues tendrá un horario diferente, un poquito más tarde, las películas se proyectan a partir de las diez y media, y en agosto, como los días son más cortitos, pues a partir de las diez. Vale. Bueno, este año, evidentemente, por todo lo que está sucediendo, hay unas normas también de acceso, ¿no? ¿Cuáles son esas normas? Sí, tenemos en cuenta que, bueno, es muy importante mantener la seguridad y llevar a cabo, cumplir unas normas para la prevención frente al contagio del COVID-19. Y hemos puesto unas normas muy sencillas, que es como el uso de la mascarilla para estar en el cine de verano, es obligatorio llevar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, que ella, la organización del cine de verano, la coloca, coloca todas las sillas con ese metro y medio, dos metros de distancia, es que ha prohibido sumar en todo el recinto, y también hemos puesto una norma muy importante, que es la recogida obligatoria de los residuos que genere, pues, la familia o la persona que vaya al cine a ver la película, pues tiene que llevar su bolsita para guardar ahí su basura, y, posteriormente, hemos habilitado unos contenedores grandes para que depositen ahí su bolsa de basura y evitar también, pues, un posible contagio. Bueno, la limpieza, evidentemente, antes y después de cada sesión, que eso se va a realizar así, ¿no? Eso es, las 400 sillas que tenemos disponibles para todos los vecinos y vecinas de otros municipios, pues son desinfectadas una a una antes de cada sesión y después de cada sesión. Entonces, se garantiza, pues, una seguridad, pues, para todos, para que no tengamos que traer nuestra silla de casa ni tengamos que traer ningún objeto que pueda estar, pues, contaminado. Pues ya le proporcionamos la silla desinfectada para todas las protecciones. Vale. A ver, mañana, por ejemplo, sería a las 10 y media, tenemos la película de Aladín, ¿no? Eso es, tenemos una película Disney, la película de Aladín, que ahora las están versionando con personas, con humanos, como digo yo, y la verdad que son películas muy familiares para todos los públicos, pues, para que nadie se quede en casa y pueda disfrutar, ya que las fiestas patronales, pues, desgraciadamente, no podemos disfrutarlas, pues, para que tengan otro entretenimiento, un entretenimiento cultural y en familia. Muy bien. Mañana, Aladín, ¿pero cuáles son las siguientes, concejala? Las siguientes, ¿qué van a poder ver? Sí, mañana pueden disfrutar de Aladín, el siguiente jueves de Dumbo, otra película de Disney, que también es muy bonita, educan valores. Luego tenemos Men in Black, internacional, que esa es más acción. Sí, pero también familiar. Sí, es familiar, pero tiene más acción. Luego tenemos Playmobil, la película, que también nos transporta a nuestra infancia. Luego tenemos una de humor, una película muy cómica, que es padre, no hay más que uno, de Santiago Segura. Ay, a mí me encantó esa película. Yo la recomiendo si no la han ido a ver, ¿eh? Me reí mucho. Sí, yo quiero volver a verla de nuevo, porque me perdí. Es tan tanto que me reía, perdí trozos de película. Y digo, por favor, quiero parar que reís. Entonces, hemos visto esa película, puede ser un día muy chulo para disfrutarla. Lo tenemos también, Paddington 2, que es el osito charlatán. Y por último, un clásico, que no podía faltar un clásico en el cine de verano, como Los Cazafantasmas. Pero es el clásico clásico, ¿no? No es la reposición después, ¿no? Son los cazafantasmas iniciales, de los años 80-90, ¿no? ¿Qué fue? Esa es la primera película. Teníamos pensado proyectar los bunis, pero ahora tiene derechos de autor, porque está proyectando también en los cines. Sí, sí, se han vuelto a proyectar. El otro día estuvimos hablando con los cines cinesa y era de las primeras películas con las que han iniciado y han vuelto a proyectarla en cine. Sí, pues nosotros nos hemos decidido por Los Cazafantasmas, que tiene una banda sonora muy chula y muy divertida, y también esperemos llenar el cine. Les va a sorprender si Los Pequeños no la han visto, porque además cómo han cambiado también los efectos de todo, ¿no? De las películas y todo. Una cosa, porque el acceso es gratuito, hay que pagar, ¿cómo es? Sí, el acceso es gratuito. En la puerta habrá una persona, un controlador, para el aforo. Hasta 400 personas pueden entrar. Una vez se complete el aforo, ya no se puede permitir la entrada a más personas, pues para evitar lo que decía, para también cumplir las normas de seguridad, porque no podemos excedernos a eso, hay que cumplirlo. Entonces, hay una persona muy amable que te va tomando nota de las personas que van entrando. Y es totalmente gratuito y, vamos, lo recomiendo 100%. Luego tienen al lado del cine un restaurante, donde pueden cenar después o tomar un refresco o lo que necesiten. Vale, porque una cosa también, porque a la hora del acceso, son hasta máximo 400 personas. No sé si están también recomendando a la gente que vaya a partir de una determinada hora y escaladoramente para poder acceder, para evitar también aglomeraciones. Es cierto que la gente se va alternando, empieza la película, la proyección a las 10 y media. Y la gente de 10 a 10 y media es cuando va llegando. Entonces, no hay problema de aglomeración porque van con tiempo, van con bastante tiempo. Esta vez hemos cambiado la ubicación, siempre solía ser en la Plaza del Pueblo. Y ahora la hemos ubicado en el campo de fútbol, en el Polioportivo Municipal Extervalero. Ya que en el campo de fútbol tenemos delimitado el perímetro. Es como una plaza que se puede agolpar más gente. Por eso es muy importante hacerlo allí. Y hemos elegido ese sitio para controlar el aforo. Bueno, pues tenemos muchas limitaciones, ¿verdad? Pero podemos seguir disfrutando del verano y de nuestros cines. Y uno de los municipios que apuestan por ello es Sevilla, la Nueva. Pues no sé si quiere destacar algo más. Pues que yo animo a todos a que se animen a venir al cine de verano de Sevilla, la Nueva. Que es muy divertida. Tenemos películas muy familiares, muy divertidas. Los que no se puedan marchar de vacaciones, pues que vengan a Sevilla, no discuten de nuestro cine, del pueblo. Que tenemos muchísima hostelería. No sé, pueden pasar el día, los jueves en Sevilla, la Nueva. Yo les animo a todos, que está muy bien. Pues yo le doy las gracias a la concejal de Cultura de Sevilla, la Nueva, Ana Olivo, por habernos acompañado. Y nada, a disfrutar mucho del verano. Ha sido un placer, igualmente. Gracias. Nunca sefy. Yo le doy. ¡Gracias!